Y ahora sí al ritmo de Eder Hernández, vamos a empezar con los espectáculos. Vamos a empezar, mi querida Choco, este día de martes con un montón de espectáculos. Así es, ¿y con quién primero? Vamos a empezar con Lorena Herrera, esta mujer que siempre nos da muchísimo de qué hablar. Cumpleaños por estos días, ¿no? Por estos días, sorprende. ¿Cuánto será? ¿Qué va? Más de cinco décadas, eso seguro. Ay, qué híjole, luego, luego. Choco, a ver, esa es la realidad. Por ciento. Debería de estar orgullosa y feliz de verse así. Oye, ya quisiéramos todas estar así. Por cierto, un beso y un abrazo a mi madre que ella también cumple el día de hoy. Así es, la señora Tere de Vaca, un besote. 50 y ya. 50 y ya. Ahí se quedó. Bueno, y Lorena. Hoy vamos con Lorena Herrera porque ya ves que sorprendió con este primer video que hizo de masoquista que literalmente le revivió la carrera, pues se aventó a hacer un segundo video e incluyó a Carmelita Salinas. O sea, un agasajo. Un agasajo. Vamos a ver la nota. No te hirvías de ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, fotos. Papá, papá, sonrisa. El beso. El beso. Mucho, este, de niña es muy lindo, ¿no? De colitas y la palita. La rubia prometió que con este nuevo tema romper esquemas, pues además de su sensualidad, contará con la participación especial de doña Carmen Salinas. Simplemente se hizo un tema tratando de agradar a la comunidad que ha sido la que me ha apoyado, que ha sido la comunidad gay. Y eso sí les aseguro, va a ver mucha piel. Y bueno, Carmelita, que ya lo saben, ¿verdad? Adorada, que gracias por haber aceptado estar en una breve intervención. Y al ser cuestionada sobre la actual situación jurídica del ex-exposo de Ninel Conde, Juan Cepeda, esto fue lo que respondió. No, no me interesaría atrapada a Juan Cepeda, definitivamente. Ya está atrapada, de hecho. Ay, así no, no es de mi interés. Ay, tiene sentido del humor, me cae bien. Tiene muy buen sentido del humor y la verdad a mí me parece impresionante que luzca así. Es como Maribel Guardia. ¿Vieron los glutos? Que pasan los años y están mejores. Maribel Guardia y Lorena Rezan igual. Bueno, que Maribel Guardia tuvo un hijo y también te cambia el cuerpo y está entera, ¿eh? Está espectacular, pero Lorena, ¿qué pelo le pones? Y está mil veces mejor, mira, no tiene nada que ver con la edad. La que se pasa de buena, no tanto, porque no se refiere un poco a eso, es Jimena Zariñana. Ajá. Porque ya tuvimos una entrevista y nos cuenta que a veces la gente le ve un poco la cara porque se pasa de buena. ¿Quieres escucharla? Ay, vamos a escucharla. Vamos a verla. En el amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Enamorada? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con tu relación? Mucho. Mucho. Es una parte que piensas dejar para ti y no... Sí, la verdad es que soy... me gusta mucho ser muy como privada en cualquier aspecto de mi vida privada, ¿no? Es complicado, sí, porque pues quieras o no, se terminan permeando, ¿no? Y ahora sobre todo con las redes sociales que pues no... o sea, a lo mejor todo el mundo tiene un Twitter, ¿no? Pero... o todo el mundo tiene un Instagram y de repente pues como figura pública el dejar... siempre es como una decisión. Así, bueno, pues ¿qué voy a dejar que la gente conozca de mí, no? Que conozcan absolutamente todo o hay cosas que también me quiero guardar para mí, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta? Creo que soy una persona bastante adaptable. Me adapto mucho a todo, ¿no? Como que soy muy llevadera en ese aspecto y creo que eso es una buena cualidad que tener, sobre todo cuando te dedicas a esto, ¿no? ¿Qué cambiaría? Creo que soy demasiado buena a veces y estaría bien tener un poquito más de malicia, ¿no?